medianamente conocidos y bueno, pues Ciro Gómez Leiva no solamente ha defendido a García Luna, se tomaba cafés con él, sino que le abrió las puertas ya para que todos los lunes Santiago Taboada, el exalcalde en Benito Juárez, también señalado de estar inmiscuido en este cártel inmobiliario, tenga un espacio para opinar mi querido Paco y yo, y mira Vicente, tiene razón este Ciro Gómez Leiva, van a abrir nuestro espacio, yo te voy a comentar algo, imagínate que uno de estos periodistas, Ciro Loret, Raimundo Riva Palacio, este cualquiera de ellos, cualquiera este no le abre las puertas a los delincuentes, Genaro García Luna los tiene grabados, Genaro García Luna tiene fotos así como era así como era, yo recuerdo cuando me sentaba con los agentes de inteligencia, teníamos que ser muy cuidadosos para las entrevistas, para encontrarnos haz de cuenta, este hoy pactábamos una entrevista este, en un teléfono público en teléfono público de monedas todavía, fíjate, pactábamos la entrevista para que no nos pudieran, no pudieran intervenir ni mi teléfono, ni sus teléfonos, la pactábamos en Ciudad México y nos veíamos en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Querétaro, en cualquier lado y porque ellos me comentaban los equipos de García Luna están vivos, están actuantes, actuantes mientras no lo condenen en Nueva York o en Estados Unidos él tiene a sus equipos de espías trabajando, así que imagínate qué tendrá de estos periodistas que le sirvieron desde sus periódicos cuando él era secretario de seguridad pública, estos periodistas a los que él sentó en marzo de 2011 para que cambiaran la narrativa de la violencia así que yo entiendo a Ciro porque yo lo he platicado yo lo conozco desde 1981-82 cuando llegó Ciro a servir al gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo González en esa época él era el responsable de hacerle la imagen a través de el sistema de radio y televisión mexiquense así que imagínate que uno de estos personajes no le sirva no 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 le sirva a a los delincuentes del PAN pues están en los archivos de García Luna y ciertamente él va a estar encarcelado pero afuera está un gran equipo de Genaro García Luna todavía actuante esperando agazapado para ver qué va a pasar con su jefe hoy están igual con nosotros nosotros transmitiendo ellos están agazapados esperando la noticia Gerardo Garay Cadena Ramón Pequeño García Luis Cárdenas Palomino que está en la Cárdenas pero está tiene la protección del poder judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en concreto así que imagina a cuántos periodistas no tiene Genaro García Luna a los setecientos a los que él sentó en dos mil once a todos los tiene grabados a todos los con todos tiene encuentros a muchos yo recuerdo alguna vez uno me hizo una entrevista en Televisión Nacional fíjate y cuando estábamos fuera de cámaras me preguntó mi nombre está ahí ¿verdad? y le digo sí claro que sí así que imagínate a cuántos periodistas tiene Genaro García Luna grabados o con fotografías o tomando o abrazados con él a cualquier cantidad Vicente así que es la complicidad de los periodistas con el crimen organizado en este caso representado en Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa Vicente veíamos llegar a César de Castro hace unos minutos cuando iniciamos la transmisión especial a la corte acompañado de linda Cristina Pereira y no estoy muy seguro si eran los dos hijos o las hijas de García Luna tiene un hijo y una hija ¿no? recuérdame Paco si tiene un hijo y una hija Genaro García Pereira y Luna García Pereira que lo dice en su carta está a punto de casarse Vicente oye Paco